La Secretaría Estatal de Seguridad Pública abrió una investigación en torno a los privilegios que tenían algunos internos del Cerezo de Ciudad Obregón, y es que en el cateo de esta semana encontraron aparatos electrónicos, eléctricos y armas hechizas. Adolfo García Morales, titular de la dependencia, informó que ya se abrió la investigación. Que ya se inició el trabajo de investigación, porque se permite el ingreso de estos artículos. Había ahí bocinas que yo creo que necesitaban abrir un portón para que entraran, entonces no es posible que nadie se dé cuenta. Por lo pronto se sometió a investigación al comandante del centro de reaptación. Serán revisiones sorpresivas y se contará con el apoyo del Ejército Mexicano y de la Policía Federal, además de las corporaciones estatales y municipales. Se analizará la situación de cada empleado para conocer si tiene alguna responsabilidad en estas irregularidades. La comisión de honor y justicia que se tiene va a proceder al respecto, y si hay que despedir gente se va a despedir. Agregó que al permitir este tipo de privilegios a unos cuantos internos, genera inconformidad y con ello problemas, que es lo que se quiere evitar. Noticieros Televisa Hermosillo, Marco Antonio Piña. No, 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 no. Gracias.